Lo siguiente de que Jesús muestra el hecho de ser Dios a través del concepto de lo que es el amor. El amor es definido en la Biblia, en la Biblia lo define de la siguiente manera. El amor es sufrido. El amor es venido. El amor no tiene envidia. El amor no se jata. El amor no se hincha de orgullo. El amor no busca lo suyo. El amor no toma en consideración el mal. El amor no se goza con la maldad, pero se goza con la verdad. El amor todo lo cubre. El amor todo lo cree. El amor todo lo espera. El amor todo lo soporta. Entonces, Jesús hizo ese mensaje para que de esa forma, cuando nosotros somos una familia espiritual, tratemos de entendernos, no nos sintamos mal ante una ofensa de una persona que ama. Por eso es sufrido. Podemos ser de improviso en un momento ofendidos, pero nosotros tenemos que aprender a soportar. Si alguien no dice algo, nosotros tenemos que creer en lo que dice Él. Pues todo lo cree. Si ha cometido algún error alguien, nosotros somos parte de Él, lo cubrimos y no lo denunciamos. Todo lo cubre. Entonces, por ese hecho es en que Jesús es nuestro mejor guía y Él dice, si tú me quieres, agarra tu cruz y sígueme. Y dice, no, pero yo quiero enterrar a mi padre que debe ser enterrado. Pero Él dice, Él no cree en esas cosas, sino el que cree en Jesús debe creer solo en Jesús. Porque ni por eso su padre no creía en Jesús y por lo tanto no va a tener vida eterna. Lo que Jesús propende es en que todos nosotros tengamos vida eterna. Por otra parte, lo fundamental cuando Jesús llegó a la tierra y implementa lo que es el cristianismo, Él nos da claramente a conocer de que cada uno de nosotros, cada uno de nosotros cuando nos bautizamos, tenemos tres componentes como ser humano. Tenemos cuerpo, lo que nosotros vemos ahora. Tenemos alma. El alma es lo que permite que yo hable en estos momentos. Mi conducta, mi comportamiento, todo, esté hecho por mi alma. Pero tenemos otra parte que es el espíritu. Todo hombre tiene un espíritu humano, una alma y un cuerpo. Cuando Jesús vino a la tierra y se inmoló, fue con la finalidad de liberarnos a todos nosotros del poder de Satanás. Porque cuando Adán y Eva cometieron el pecado, Dios los expulsó del paraíso. Ellos quedaron a su libre albedrío y el que prevaleció en ellos es Satanás. Era el príncipe del mundo y todos los hombres estaban bajo el poder del diablo. Entonces, lo que hizo Dios, lo que quería Dios era de que, cómo salvar a esos hombres que habían pecado. Y necesitábamos ser reconciliados con Dios. Y un hombre cualquiera, nadie, podía hacer el sacrificio para poder ser reconciliados con Dios. Como consecuencia, mandó a su hijo, Jesús. Es el segundo hombre que vino a la tierra después de Adán. El segundo Adán, le dicen a Jesús. Pero es el hijo primogénito, unigénito de Dios. Él vino y pudo, como Dios, pero en ese momento hecho hombre, sufrir todos los sacrificios que Dios exigía para que el hombre sea reconciliado con Dios y sea liberado de Satanás. Por ese hecho es en que él murió en esas condiciones. Recibió cinco mil, más de cinco mil latigazos en el cuerpo. Todo su cuerpo era una llaga. Le pusieron una corona de espinas y tenía setenta y dos puntas que le hicieron huecos por todas partes. Entonces, él tuvo cinco heridas, dos en los brazos, dos en los pies y uno en el costado derecho con la lanza. Y todo ello, Jesús lo sufrió. Y cuando Jesús murió en la cruz, en ese momento que va muriendo en la cruz crucificado, está representando al reptil, a Satanás muriendo. Jesús muere en la cruz, pero está representando a Satanás muriendo y liberándonos a todos nosotros de nuestros pecados. Desde el momento que Jesús muere en la cruz, todos los hombres somos liberados de pecado. Y somos reconciliados con Dios. Pero si fuimos salvados ya de Satanás, aún así Jesús murió y fue al Hades. Estuvo en un lugar donde había habido mucha gente buena antes que llegue Jesús, que eran santos, pero murieron. Y no podían llegar al cielo. No podían llegar al cielo por el simple hecho de que estaban liberados. Porque no estaban representados por Dios. Estaban en el Hades. Allí estaban esperando de ser liberados. Cuando Jesús llega al Hades, Él libera a los espíritus de toda la gente buena que hubo en esos tiempos. Y ellos fueron ya al cielo. Pero después que Jesús murió, y resucitó. Jesús cuando resucita, vence a la muerte. Porque antes cuando nosotros estábamos en pecado, si moríamos, moríamos, y ahí quedaba todo. Pero cuando Jesús resucitó, venció a la muerte, y ahora las personas que morimos en estos momentos, como nuestro espíritu, vamos a ser siempre eternos. Como Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús cuando resucitó, recuperó el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Entonces, al tener el Espíritu Santo, y es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios, entonces, los hombres reciben el Espíritu Santo, y todos nosotros nos convertimos en hermanos de Jesús. Hermanos de Jesús. Y al ser hermanos de Jesús, porque tenemos el Espíritu de Dios, todos somos hermanos, y todos somos hijos de Dios. ¿No? Entonces, hecho es, entonces, Jesús ya nos llama hermanos que estén muertos, y ven sus muertos. Por eso nosotros ya no vamos a morir, sino espiritualmente vamos a tener vida eterna. Y por eso tratamos de comportarnos adecuadamente, y estar cerca de Dios. Gracias por tu llamar. De esa forma, este, ahora, nosotros como cristianos, tenemos esa opción de decir de que Cristo fue el que nos liberó de la muerte. Pero, sucede que en estos momentos, cada uno de nosotros, en nuestro cuerpo, tenemos morando a Satanás. Y cada uno de nosotros mora Satanás. En nuestro cuerpo, ahorita, está Satanás. En cada uno de nosotros. Pero también tenemos nuestra alma. Y nuestra alma quiere ser buena. Y quiere pelear contra Satanás, contra nuestro cuerpo. Porque nuestro cuerpo siempre busca todos los excesos. Quiere tomar exceso, quiere comer en exceso, quiere diversiones sexuales en exceso. O sea, siempre busca todos los extremos. Y está en nuestro cuerpo diciendo, come más, come más. Engoache, 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 engoache. Fastíale, pégale, insúltalo. Es una tentación que está permanente porque está en nuestro cuerpo. Nuestra alma que está con nosotros, yo estoy hablando porque a veces no estoy yo. Él dice, no. No, yo tengo que cumplir lo que dice Dios. Yo quiero seguirle a Jesús. Pero no puede vencer, nuestra alma no le puede vencer a Satanás. No puede. Nunca lo va a vencer. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Cuando Jesús muere en la cruz, y nosotros ahora nos bautizamos. Cuando nos bautizamos, justo el Espíritu Santo mora, o sea que hace su morada en nuestro corazón. Y ahí vive el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es Dios. Se junta con nuestra alma y vence a Satanás. Por eso que nosotros hemos bautizado si tenemos el Espíritu Santo. Ya junto con nuestra alma, los dos juntos vencen a Satanás. Aunque esté en nuestro cuerpo, lo vence, lo vence, lo vence. Y entonces comenzamos a ser personas conscientes, responsables. Y nuestra conciencia nos dice cómo debemos conducir. Eso significa Jesús. Jesús nos ha dado el Espíritu Santo y nos permite vencerle a Satanás, aunque ahorita esté Satanás en nosotros. Porque es una guerra permanente entre el bien y el mal en cada uno de nosotros. Uno nos quiere llevar al mal, pero nuestra alma y el Espíritu Santo, que es Dios, los dos vencen a Satanás siempre. Y entonces podemos ser espíritus puros y ser cristianos que vamos a crecer espiritualmente. Y eso es lo que queremos en estos momentos, todos nosotros. Entonces, por ese hecho es en que es muy importante recordar hoy a Jesús. Él murió en la cruz. Jesús, claro, hoy nació, pasaron 33 años, y después murió en la cruz para liberarnos a todos de Satanás. Y ahora sí podemos vencer a Satanás. Pero eso que uno debe saber siempre. Que nosotros, en nuestro cuerpo está Satanás. En nuestro cuerpo. Pero también está el Espíritu Santo y tenemos nuestro alma. Si los dos se alían, vamos a vencer siempre a Satanás. Y ese es nuestro reto de toda la vida. Así vamos a estar hasta morir. Entonces, desde ese punto de vista, quiero solamente, para finalizar, hacer dos oraciones. Vamos, por favor. Haz contigo. Oh, mi buen Jesús. Oh, mi buen Jesús. A tus pies llego. A tus pies llego. De tus pies me abrazo. De tus pies me abrazo. Con todas las veras. Con todas las veras. Que puede mi corazón. Que puede mi corazón. Soy frágil. Soy frágil. Y ellos me han de hacer firmes. Y ellos me han de hacer firmes. Soy nada. Soy nada. Y ellos me lo darán todo. Y ellos me lo darán todo. Soy ingrato a tu amor. Soy ingrato a tu amor. Pero a tus pies. A tus pies. Quiere hallar perdón. Quiere hallar perdón. Oh, Padre infinitamente bueno. Oh, Padre infinitamente bueno. No me retires los pies. No me retires los pies. Al verme tan ruin. Al verme tan ruin. Dámelos para llorar sobre ellos. Dámelos para llorar sobre ellos. Con perfecta contrición. Con perfecta contrición. Estos pies fueron. Estos pies fueron. Los que anduvieron por caminos muy ásperos. Los que anduvieron por caminos muy ásperos. Buscándome. Buscándome. Los que en la calle de la amargura. Los que en la calle de la amargura. Caminaron con tanta fatiga. Caminaron con tanta fatiga. Y dolor. Y dolor. Llevando a cuestas la cruz. Llevando a cuestas la cruz. Los que fueron barrenados y clavados. Los que fueron barrenados y clavados. Cargando sobre ellos. Cargando sobre ellos. Tres horas mortales. Tres horas mortales. Todo el peso de vuestra santa humanidad. Todo el peso de vuestra santa humanidad. Por estos dolores. Por estos dolores. Tan acervos que padeciste. Tan acervos que padeciste. En tus pies. En tus pies. Sálvame. Sálvame. Oh buen Jesús. Oh buen Jesús. Perdóname. Perdóname. Fortaléceme. Fortaléceme. Ampárame. Ampárame. En la vida y en la muerte. En la vida y en la muerte. En el tiempo y en la eternidad. En el tiempo y en la eternidad. Amén. Amén. Esa es una oración. Finalmente tengo una oración más.